Muy bien, pues buenos días o buenas tardes, según como lo veamos. En un primer lugar, agradecer a José Luis Hernández, aquí presente, legado de cultura del Ayuntamiento de Marbella. Lógicamente, los dos artistas principales, José del Sol y Moke Fischer, que tenemos el placer, por lo menos en esta larga, diríamos, larga trayectoria ya entre el Casino de Marbella y Ose y Muge, o Moke, para decirlo correctamente, llevamos ya tres años inaugurando el verano, porque me permito ese lujo, el verano de Marbella, con una exposición de estos dos grandes artistas. Yo no sé si porque durante el invierno ellos consiguen aglutinar toda su creatividad y les surge de repente, en pleno verano, esa especial sensación de quererla exhibir a lo largo y ancho del casino, cosa que estamos encantados en esa gran relación, o si porque evidentemente las cosas coinciden porque es puro azar, nunca mejor dicho. La verdad, esta exposición de Donas del Mundo, yo creo que es algo, por lo menos, a mí me da la impresión de que es bastante creativo, o por lo menos diferente e innovador en cuanto a su concepto. Evidentemente, hoy veremos por parte de ellos una explicación más adecuada de la que yo os podría sugerir de cada una de las donas. Son 16 donas inspiradas en la famosa Mona Lisa y cada una con un carácter y con una creatividad y con un trasfondo y con una intensidad diferente. Agradezco a hoy, se llamó que, el valor de por tercer año consecutivo hacer una presentación en el casino de Marbella. Sabéis, yo os anuncio que será el 12 de julio, con una gran fiesta que haremos en los jardines, a la cual, pues, estáis, como siempre, invitados a participar y evidentemente a radiar por todo lo largo y ancho de Marbella y de este mundo semejante evento, cosa que creo que será muy bueno para todos. Y cedo la palabra al concejal de Cultura del Ayuntamiento, a Moque. Pues se lo voy a hacer, a Moque. De repente hemos cambiado el guión para que él pueda escenificar las pinturas, los cuadros y nos hable de las donas. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias, por supuesto, a la prensa, pues, está aquí. Siempre está apoyando a nosotros. Sin vosotros, sí, no estamos aquí. Muchas gracias. Y gracias a José Luis por estar aquí también. Cuando hemos hablado juntos, te he preguntado si tú puedes estar aquí. Tú has dicho sí, por supuesto. Y la verdad, cada vez de la prensa que yo te he visto, o José y yo te hemos visto, siempre dice cosas tan bonitas. Espero que va a ser el mismo hoy. Y al final, gracias al Casino Mabella, al director Javier, a Monza, Vanessa, Luis, todo el equipo, siempre estamos tan bienvenidos aquí en el Casino de Mabella y gracias por tener fe en nosotros. Estamos en el tiempo de Eurocopa y, como dicen, no hay dos sin tres, entonces es la tercera vez que estamos aquí. Y tenemos muchas expectaciones de esta exposición. Y cuando hemos presentado la idea, al Casino de Mabella, han gustado mucho. Quiero decir que Donas del Mundo es un concepto de estilo y gusto por la vida. La idea del proyecto tiene su origen en Mabella y en una sociedad multicultural, reflejando las diferentes culturas, mestizajes que nos rodean cada día. Hasta ahora hay 16 donas, pero Donas del Mundo es un viaje continuo en la belleza del arte y cada año vamos a presentar más donas para ampliar la colección. Como había dicho, el día 12 de julio, el público puede por primera vez ver todas las 16 donas originales aquí en el Casino. Los originales pertenecen a la colección privada de arte nuevo y que vamos a difundir son reproducciones, una serie exclusiva, limitada, de reproducciones de las donas firmadas por el artista José del Sol. Y también hemos hablado con personas que quieran utilizar las imágenes de las donas para varias cosas. Y también vosotros habéis tenido el catálogo también en la página web www.donasdelmundo.com Pueden ver todas las donas y cada dona tiene su relato. Hemos hablado con nuestros amigos, amigas que hemos conocido aquí en Mabella y cada persona ha escrito una historia fantástica sobre cada dona. Entonces, en nuestro universo, todas las escritoras de las donas son las madrinas y los padrinos de las donas. Una cosa más. Vale, quiero decir, aunque el proyecto son de José y yo, somos dos personas, grupada de nuevo, hablamos de que hemos hecho el proyecto solo, puede ser un capitán en el barco, uno que lo pinto. Y ese es el artista José del Sol. Yo podía ir al estudio un día y decir, vale, la dona de este, la boca no me gusta. Y José dice, pero vas a estar así, yo no lo cambio. Vale, vale. El día siguiente yo veo que él ha cambiado un poco. También con el color de pelo, con el vestido, todo el proceso creativo son los dos. Pero como solo hay un capitán, un artista que ha pintado todas las donas que ven aquí, por ejemplo la dona de Kremlin, me voy a presentar a José del Sol y dar el micrófono a él. Y muchas gracias otra vez. Ante todo, nuevamente, muchas gracias a todos vosotros por haber tenido la cortesía de venir hoy a la presentación. Bien, como… ah, vale, el micrófono. Yo os puedo contar un poquito cuál ha sido el proceso de creación de las donas del mundo. Este proceso ha durado algo más de dos años. La inspiración ha sido todas nuestras amigas, todas las mujeres que hemos conocido a lo largo de este tiempo en la zona de Marbella, que nos han parecido apasionantes. Y por eso mismo hemos querido crear un homenaje a todas estas mujeres. Efectivamente, la base del cuadro, la posición y un poquito la técnica está inspirada en el cuadro de Leonardo da Vinci. Pero le he añadido muchas más cosas para hacerlo un poquito más actual. Cada dona tiene su margen de colores, cada dona tiene su técnica distinta y ha empleado todas las técnicas que se conocen a lo largo de la historia. Para crear esta colección que pienso que es única y también estamos muy ilusionados en poderos presentar. Muchísimas gracias, José. Gracias, José. Todos, no voy a descubrir absolutamente nada, todos sabemos quiénes son Ose del Sol y Moque Fischer, lo que representan en Marbella. Y yo creo que si hay personas que personifican lo que Marbella es, nos encontramos precisamente ante esta pareja de artistas, ante ese tipo de personas y ante la mezcolanza de lo que representa Marbella. Tenemos aquí a un español, a José, que yo conozco desde que era muy jovencito. Tenemos a Moque, que es un marbellí de origen danés. Y yo creo que ambos personifican muy bien lo que es Marbella, ya no solo por el aspecto de cosmopolitismo, sino incluso por la cercanía, la originalidad y la creatividad. Yo creo que si Marbella se puede ver representada en un perfil de persona, yo creo que vosotros representáis perfectamente ese perfil. Y precisamente por vuestra cordialidad, por el cariño que tenéis siempre hacia todo lo que se hace en Marbella y por vuestro espíritu creativo, creo que era no solo una obligación, sino que es un placer el estar aquí en esta rueda de prensa con vosotros. Yo quiero agradecer también el papel que juega el Casino de Marbella en el apoyo a toda la actividad social y cultural de la ciudad. Creo que son un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Sois un orgullo para la ciudad. Cada vez que se os necesita, estáis ahí y enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque desde vuestra faceta también contribuís a construir ciudad. La verdad es que esta exposición reúne una serie de caracteres que la hacen especialmente interesante desde el punto de vista institucional. Por una parte, evidentemente, nos encontramos ante un tipo de actividad cultural, pero de un tipo de actividad cultural que quiero homenajear y ser un reconocimiento a la figura de la mujer. Creo que eso también es un mensaje social muy interesante y muy importante. Como decía además el director del Casino, nos encontramos ante una iniciativa que tiene por su originalidad una dimensión promocional para la propia ciudad de Marbella, que es algo que también tenemos que agradecer desde el ayuntamiento. Y, lógicamente, a mí lo que me queda es institucionalmente, en nombre de la alcaldesa de Marbella, ya le hubiera gustado estar aquí, pero desafortunadamente otras obligaciones le han obligado, valga la redundancia, a no poder estar hoy aquí. Pero sí que me ha pedido personalmente que transmita nuestro mensaje de apoyo, nuestro reconocimiento y nuestra disposición a colaborar con vosotros en todo lo que podamos, porque vosotros, como decía al principio de la intervención, personificáis y representáis Marbella, y eso es un orgullo para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, he tenido razón. Muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos a entregar la dona de Marbella, muchas gracias, a la ciudad de Marbella. Es la reproducción número uno, llamado de la Tierra de Rosas del Sol, que tenemos aquí. Antes, quiero dar el micrófono a Monserat San Francisco Quintana, director del Casino, que van a leer el relato de la dona de Marbella, y después vamos a entregar el cuadro. Siéntate, por favor. Bueno, antes que nada, quisiera decir, aprovechar, y tengo que vender un poco, a decir que desde hoy empezamos teniendo cada semana una de las donas de Marbella aquí. Empezamos con la dona del Kremlin, tendremos un plato en el restaurante especial para la dona del Kremlin, y tendremos la dona de Venecia, tendremos la dona de Sian, que estarán aquí, pues eso, cada día haciendo un poco la entrada, ¿no?, de cada semana podremos ver una dona y tener un plato. Y ahora, pues me ha tocado el honor de leer este relato de la dona de Marbella, con permiso, doctora, que tenemos aquí. Nos conocemos, intuyo por tu mirada que sí, te sorprende y me dirija a ti, de esta manera. Mira, tú que siempre has tenido de mí una imagen de enigmática, glamurosa y hasta endiosada. Es verdad, nací bella y a través del tiempo me he ido convirtiendo en una de las más hermosas de todas las mujeres. Una virtud que Venus me concedió, a cambio de querer incondicionalmente a los míos y ser complaciente con ellos. Por ello quiero que cuando me estés mirando, como lo haces en este preciso momento, dejes que sigan revoloteando las mariposas en mi interior, como si fuera la primera vez, y solo así seré capaz de revelar para qué me pintaron. Me gustaría que me dejases que te muestre toda mi sensualidad, para yo besarte por tu generosidad. Y aunque te digan que soy una mujer fuerte y resplandeciente, te susurro al leído que cada día te echo en falta. Desearía que nunca dejaras de observarme para que nuestra complicidad jamás se evapore en el universo. Soy la dona de Marbella, no me olvides nunca. Jacqueline Campos. Yo no sé cómo hacer esto, pero yo lo hago al gusto. Ah, sí. Limpia, clara de lo que es los efectos azules del mar y de la montaña y una imagen de una mujer bastante sofisticada, como nos solemos encontrar en Marbella, una mujer arreglada, que se cuida, que está pendiente de su aspecto físico. Es la dona de Marbella. Muchas gracias. 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 Gracias.